Bueno, buenas noches, Ale, la verdad que lindo verte, gracias por recibirnos. Por favor, para mí es un placer, son una gente re buena ustedes, la verdad, maravilloso, yo estoy encantada con ustedes. Bueno, un poco nos sentimos simplemente camioneras, nosotras también. Sí, sí, seguro. Bueno, contanos un poco, estás arriba del camión, literal, sí, se puede ver que estás realmente arriba del camión, contanos un poco, estás en un alto del camino, ¿dónde estás? Ahora estoy en Río Gallego, porque tuve que venir a hacer unas descargas, y después hago aduana y sigo para Río Grande. Bueno, a full, a pleno. A pleno, gracias a Dios, a pleno. Trabajando, trabajando. Bueno, Ale, recordemos que nosotras charlamos un ratito, lamentablemente, bueno, has sido una de las personas que ha tenido que padecer precisamente este virus, que nos aqueja a todos, y bueno, le pusiste toda la garra, la peleaste, y estás ahí, divina. Sí, gracias a Dios también. Mirá, siempre voy a decir gracias a Dios, porque para mí era orar, o rezar, o hablar, y pedirle para que me dé fuerza, ¿viste?, para pelearla, porque estuve dos días mal, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios, acá estoy fuerte, otra vez, firme. Qué bueno. Bueno, en esta oportunidad teníamos ganas de hacer un poco del recorrido tuyo, bueno, has hecho un recorrido muy interesante, en un momento en donde te replanteaste tu vida profesional, ¿no? Sí, la verdad que esta profesión a mí me llena de alegría, yo, como le digo a mis amigas, yo me siento emponderada acá arriba, ¿no? Sí, porque, qué sé yo, me siento fuerte, ¿viste?, haciendo un trabajo que es general de hombres, ¿viste?, pero bueno, la verdad que es una felicidad, una felicidad, para mí es un placer. A veces la gente de tráfico me dice, ay, Ale, te tengo que pedir un favor, ¿podés hacer esto y lo otro? Pero por favor, para mí es un gusto hacer todo. Qué bueno. Contanos un poco del recorrido de tu vida, digamos, cómo fue ese encuentro con el camión, cómo fue que fuiste dándote cuenta que tenías que estar ahí arriba. Bueno, mirá, al principio mi viejo era policía federal y aparte mecánico de la policía, y él llevaba los camiones, grúa, auto, todo arreglar a casa. O sea, aparte arreglaba. Y era como, es como que nosotros nos criamos entre los fierros, ¿viste?, entre los vehículos. Y bueno, y eso, como que lo mamé de chiquitita, qué sé yo, ¿viste?, lo tengo incorporado, porque hasta mi hermano el mayor también es camionero, ¿viste?, y después, bueno, mi pareja también es camionero, así que es como que siempre me gustó manejar. Diez años tenía cuando aprendí a manejar un auto, y después siempre quería más, 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 ¿viste?, y cuando mi hermano traía el camión, enseñame, vamos, quiero manejar eso, ¿viste?, así que, nada, así empezó. Yo la verdad que, yo soy licenciada en enfermería, y no me costó decidirme, ya está, ya tengo ese título, es lo que le había prometido a mi papá estudiar, ¿viste? ¿Cuántos años, cuántos años laburaste como enfermera? Mira, veinte, veinte años, ponerle redondeado, laburé como enfermera. Un montón. Un montón. Soy licenciada en enfermería, ¿viste?, estudié. Aparte, una profesión en donde también se necesita mucho compromiso. Sí, sí, yo la verdad que me comprometí siempre con esa profesión también, desde el día que empecé como auxiliar, hasta que después estudié para ser licenciada, ¿viste?, como que yo siempre busco la manera de perfeccionarme en todo. Así que, bueno, pero un día dije que, mirá, me pasó algo raro porque me volví de la puerta de mi trabajo. Yo te iba a decir que te hizo clic. Bueno, me volví de la puerta de mi trabajo y me fui a mi casa. Y en ese entonces, después, bueno, al otro día le conté a la psicóloga, porque yo soy especialista en terapia intensiva, unidad coronaria. Y le dije a la psicóloga, le digo, ¿sabés qué me pasó en la guardia pasada? Me volví de la puerta del trabajo. Y me dice, uh, eso es jodido, ¿eh? Me parece que estás haciendo un clic y tenés que hacer cambios. Y bueno, a mí siempre me gustó el manejo, ¿viste? Siempre me gustó, o sea, yo sé manejar el camión de hace muchos años, ¿viste? Y bueno, lo conversé en casa y me dijeron que haga lo que quiera. Y me largué, ¿viste? Me largué. La verdad, gracias a Dios, yo conseguí... Primero hice un curso en la FADEAC. Fui la segunda mujer que hizo el curso de chofer profesional en la FADEAC. ¿Qué año fue más o menos, te acordás? En el 2017. En el 2017. ¿Por qué? Porque yo quería tener una base concreta de lo que es un camión. A mí me dan una llave de un camión, sea cualquier marca, yo me lo llevo. ¿Viste? Porque ahí me enseñaron a manejar diferentes tipos de camiones, diferentes cargas, ¿viste? Porque tenés el que es una cisterna, un chasis con acoplado, un chasis solo, un semi, de todo tienen en la FADEAC. Entonces, la verdad, me perfeccioné. Para tener como un conocimiento, ¿viste? Es importante. Es importante. La verdad que yo no me arrepiento de haber pagado lo que se pagó, ni nada, no me arrepiento de nada, porque es como te digo hoy, a mí me dan una llave, yo me subo y me voy. Así que bueno. Y de ahí empecé a trabajar, ¿viste? Empecé primero con un transporte que hacía correo, después con contenedores, y bueno, después tuve, la verdad, una bendición en que Cantarini me llame de vuelta a trabajar. Así que bueno, acá estoy, viajando de Buenos Aires a Río Grande, que es Tierra del Fuego. Ni más ni menos. A la isla, claro. A la isla, claro. A la isla, ¿viste? Ir a la isla no es fácil. No, me imagino que no. Y a mí me fascina. La verdad que le tengo, hay que tenerle respeto a la ruta, ¿viste? Y yo le tengo respeto. Yo le tengo respeto. Eso es muy importante. Muy importante. Bueno, además, en un lugar muy especial, ¿no? Porque hablar del sur de nuestro país, donde también las cosas son muy diferentes, los paisajes, pero además hay mucho riesgo, ¿no? Porque geográficamente es complicado. Y tenés muchas montañas, las curvas, ¿viste? El viento, tenés el clima. Porque el venido del sur es, en verano tenés viento, lluvia, ¿viste? Que de repente tenés cuatro climas en un rato, ¿viste? Vos vas viajando y por ahí tenés sol. Al rato ya ves, uh, allá está lloviendo. Y ya uno sabe, ¿viste? Ve el cielo y ya dice, uh, allá me va a agarrar agua. O hay un viento de loco porque las nubes están así, así, ¿viste? Y bueno, y hay que respetar todo, como yo digo, ¿viste? La nieve. ¿Hacés transbordo? ¿Hacés transbordo, digo, por la isla? Sí, hacemos, hay una barcaza donde te cruzas del Estrecho de Magallanes. Claro. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia? La verdad que la primera vez que lo hice, no, no sabía. Una felicidad hasta hoy, hasta hoy en día. Yo me subo ahí y, bueno, me encanta, me encanta, ¿viste? Porque el personal que te guía, ¿viste? Para que vos entres a la barcaza, te miran, ¿viste? Y dice, oh, donita, oh, muñeca, oh, reina, ¿viste? Qué bueno. Sí, sí. No deben estar acostumbrados, ¿no? A ver una mujer arriba. Somos, creo que tres mujeres. Ah, bien. Cuatro las que venimos a la isla. Bueno, bien. Sí, sí, sí. Y siempre tenemos el apoyo de colegas, tanto como compañeros, como de otros transportes. La verdad yo estoy re bendecida porque siempre, en casos feos, ponerle que mucha nevada o lo que sea, siempre, o me pasó algo, ponerle con el camión. Siempre tuve una mano que me brindó, ¿viste? Siempre tuve un colega que me brindó su mano para poder solucionar o que me acompañe, vamos, no vayas sola porque está nevando, ¿viste? O hay mucha escarcha o lo que sea, ¿viste? Siempre tuve, la verdad, me acompañaron, ¿viste? De mis compañeros y de otros transportes, ¿eh? Qué bueno. Es un poco paradójico, ¿no? Porque se supone que el camión, la vida arriba del camión es muy solitaria, pero por lo que vos contás es como que estás todo el tiempo acompañada, ¿no? No, sí, siempre, siempre, siempre. O sea, encima, como somos pocas, ya nos conocen, ¿viste? Te conocen el camión, ¿viste? Porque yo tengo el parabrisas que dice Alejandra, ¿viste? La otra tiene Isabela y la otra por ahí dice el nombre de la otra chica y así, ¿viste? Y qué sé, yo siempre con una sonrisa a todos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Viste? Paro, converso, qué sé yo, no sé. O si necesita alguien por ahí, está parado en el medio de la ruta y yo paro. Porque por ahí no tengo la fuerza de un hombre. Pero muchas veces ha pasado que he prestado mis herramientas. Porque yo tengo mis herramientas. ¿Viste? Así que... ¿Te hacés mecánica? ¿Hacés mecánica? O sea, lo sencillito que te puede pasar, por ahí lo hago, que se me corte una manguera. Para salir del apuro. Para salir del apuro, ¿viste? Pero no, no. Me hubiese gustado, la verdad. Yo quería aprender, ¿viste? Quería estudiar, pero no tenés tiempo. Pero vas aprendiendo, ¿viste? Vas aprendiendo a ponerle si se te rompió algo y decirle a los mecánicos, ¿viste? Mirá, me hace ruido acá, me hace ruido allá. Porque, o sea, yo me tomo el compromiso de conocer mi camión. Qué bueno. Si viene, escucho música, pero también la bajo. Y cuando me dan un camión, voy escuchándole los ruidos que tiene el camión. Que son normales de tu vehículo, ¿viste? Así que... Y cuando ya hace un ruido raro del que no lo hacía, hay que prestar atención. ¿Viste? Ahí presta atención. Bueno, todo esto que decís tiene que ver también con lo importante que es la profesionalización, ¿no? Ustedes todos son profesionales de la ruta. Sí, porque siempre estamos con los cursos, ¿viste? Siempre hay algo nuevo. Porque es así, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo lo tomo con ese compromiso. No sé si hay otros, no sé. ¿Viste? Pero yo lo tomo como compromiso. Voy a los cursos. Y si hay un curso extra que por ahí no hay, y bueno, pero siempre hay algo nuevo para aprender. ¡Qué bueno! Yo siempre hay algo nuevo para aprender. Bueno, y nos contabas un poco, anticipabas que tu familia te acompaña en todo esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo ya tengo mis hijos grandes. Eso me ayudó a que yo tome la decisión también, ¿viste? Yo tengo hijos de 32, 27, 22. Tengo cuatro nietos. Así que, bueno, nada. Ellos están contentos, ¿viste? Hasta mis nietos dicen, mi abuela es camionera. Y muestra la foto, ¿viste? Y sí, y sí. Ale, un poquito charlar acerca de simplemente camioneras, ese fenómeno, ese grupo tan lindo que son ustedes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo por ahí les digo a las chicas de que yo no soy de meterme todo el tiempo o poner en un WhatsApp que tenemos, pero sí chumeo a veces, ¿viste? Así rapidito. Y la verdad que es un grupo muy lindo. Para mí, tanto La Negra como Norma, son unas chicas muy buenas. Norma es fuera de serie, ¿eh? Fuera de serie, ella, en mi proceso de la enfermedad del COVID, ella estuvo todos los días con un mensajito, ¿viste? Fue a verme de abajo, que yo miraba por la ventana del sanatorio, y ella fue ahí. Hola, estábamos a los gritos, parecíamos, no sé, ¿viste? El Titanic, ¿viste? Y ella firme ahí, la verdad que estoy muy agradecida con Normita que se pasa, se pasa. Yo le digo a ella, vos ya te pasás. Le digo, ¿viste? Qué bueno. Y todo el grupo, ¿viste? Me han, muchas chicas también me han mensajeado, ¿viste? Que, bueno, que me recupere, qué sé yo. La verdad que las chicas del grupo son muy buenas todas, muy buenas. Qué bueno. Bueno, Ale, ya en el final un poco pedirte que contagies ese entusiasmo que se te escucha al hablar, en un mensaje a todas esas chicas que por ahí les pasó como a vos, de decir, bueno, me gustaría estar arriba de un camión, pero en estos momentos están haciendo otra cosa. Bueno, yo la verdad que, o sea, yo les digo, les diría que, bueno, que tomen coraje, que no es nada de otro mundo, al camión hay que quererlo, hay que respetarlo, porque es tu casa, es tu segunda casa. Que si quieren hacer, lo hagan con compromiso, con pasión. Para mí esto es pasión, ¿viste? Yo le hablo al camión, le digo que lo quiero, lo perfumo, ¿viste? Y, bueno, qué sé yo, es mi casa, ¿viste? Es mi casa, entonces uno lo mima. Yo no sé, a veces me dicen, ah, voy a exagerar, pero no. Yo lo desinfecto, lo limpio, le hablo, le doy las gracias porque me lleva y me trae, ¿viste? Ese es el compromiso que tienen que tomar las mujeres cuando quieren hacer esto. Que no es que uno no puede, sí que se puede. No es fácil, pero tampoco es difícil, ¿viste? Así que, pero también, le voy a meter otra cucharita, a los transportes. Ay, ay, ay. Claro, sí. Tienen que incorporar mujeres, que no sean tan así de negativos que no. Hay muchas chicas que están buscando trabajo y no tienen la oportunidad de ingresar a un transporte porque los transportes grandes, que no voy a dar nombres, que ya saben, no toman chicas. No toman mujeres. Eso es lo importante. Si bien uno incentiva a otras mujeres, porque lo hacemos siempre, pero también a los transportes. Claro, sí. La responsabilidad de las empresas. Exactamente. Yo me sorprendí el otro día cuando Coca-Cola estaba buscando a una chica. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Que fue récord. Fue récord. Nos contaba, nosotros hicimos la nota con la chica de recursos humanos de la empresa y nos contó después que desbordaron la cantidad de llamadas de chicas que se acercaron. Porque hay muchas mujeres que saben, saben, pero los transportes grandes no las incorporan, ¿viste? Tendría no sé quién. Mirá que abrir la mentalidad de esa gente y darle oportunidad a las chicas que están buscando trabajo. Que hagan... Hay personas que son de recursos humanos y son expertas en conocer a la gente, porque para eso estudian. Totalmente. Y que, bueno, que hagan un... Junten y vean y aprendan a conocer a ver si realmente le gusta y va a tomar el trabajo con compromiso. Totalmente. Así que, bueno, eso. Eso siempre lo voy a decir. Lo digo siempre y lo voy a decir. Me parece más que bien. Te acompañamos en eso que decís. Te agradecemos muchísimo esta charla. Gracias por permitirnos quitarte unos minutitos de tu descanso. Por favor, como te dije, es un placer. Bueno, que tengas un excelente regreso y, bueno, como siempre decimos, una muy buena ruta. Bueno, gracias. Un abrazo y muchas bendiciones. Y gracias. Gracias por estar siempre. Gracias. Gracias.